Para mi madre, y para todas las madres de todos los cánceres, de todos los traficantes, y de todas las chumas que están preocupadas. Versión Española, con Kiki Boy. No llores más, mamá. No llores más, mamá. Y es que si te falso cuando salgo es porque busco algo, pero el sabor de la vida es siempre tan amargo, que si vienen problemas yo corro como un galgo, porque solo a tu lado yo me siento a salvo. Te prometo que algún día llegaré muy alto, aunque de momento plasmo esto en discos compactos Si la vida trae pases pues yo me lo salto y por ti, por ti permanezco intacto No mamá, no llores más mamá, no llores más mamá, no No mamá, no llores más mamá, no llores más mamá, no No mamá, no llores más mamá, no llores más mamá, no No mamá, no llores más mamá, no llores más mamá Y sé que hay cosas que no puedo cambiar porque no existe un botón con el que rebobinar Muchas veces he actuado sin ni siquiera pensar, yo solo espero mamá que me puedas perdonar Porque la vida pasa y yo te quiero demostrar que valgo para algo y que puedo madurar Gracias por mi vida, gracias por aguantar a un hijo como yo que no para de flipar No mamá, no mamá, tú eres la reina y a ti nadie te puede parar No mamá, tú me diste la vida, tú me diste un hogar No mamá, soy una parte de ti, no puedo verte llorar No mamá, tú me diste el amor y me enseñaste a avanzar No mamá, tú me diste el amor y me diste el amor Fumita, fumita, fumita Fumeta, fumeta, fumeta Soplamo en el culo se lo que tengo arena Gracias por ver el video.